Muy bien, antes que nada, muchas gracias por la presencia de todos, un placer estar en una usina de pensamiento como esta, tan respetada, y es un placer poder compartir algunas ideas y sobre todo algunos interrogantes, que es lo que tenemos cuando hablamos del mundo del trabajo en el presente. Para comenzar voy a correr con ustedes dos anécdotas, dos anécdotas que de alguna manera describen el porqué de que una compañía como Unilever haya empezado a investigar mucho más sobre este tema, y la otra anécdota mucho más relacionada a porqué también se me ocurrió escribir este libro en base a las experiencias que tenía en Unilever y las dificultades también que encontrábamos en Unilever en la gestión del capital humano con los más jóvenes. La primera anécdota es un problema que empezamos a tener aproximadamente hace 10 años con nuestro grupo de jóvenes profesionales. No sé si ustedes lo saben, pero Unilever es una empresa que tiene una larga tradición en lo que tiene que ver con el reclutamiento y gestión de jóvenes profesionales. Es el problema más antiguo del mercado, tiene alrededor de 30 años, y obviamente esa es la base de nuestro capital humano, la base de nuestro desarrollo. Nosotros somos una compañía que no toma gerentes del mercado, es decir, tenemos un cuadro directivo de aproximadamente 400 managers en el sur de Latinoamérica y alrededor de 4.000 en toda Latinoamérica. O sea, tenemos una cantidad muy grande de gerentes. Y para, de alguna manera, solventar ese proceso de desarrollo recurrimos a gente joven, recién egresada, que la desarrollamos a lo largo de los años y pueda ocupar esos cargos gerenciales. Ese programa de jóvenes profesionales obviamente tiene muchos beneficios comparados con otro tipo de empleos. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son la calidad de la capacitación que se les brinda, la capacitación en idiomas, la remuneración, todo lo que tiene que ver con la planificación de su carrera. Es decir, podríamos decir que es un grupo dentro del universo corporativo privilegiado. Y la primera anécdota está muy relacionada con esa. Hace 10 años, cuando nosotros desarrollamos nuestra tradicional encuesta del clima interno, nosotros llamamos que hoy va a ser una encuesta que se hace a todos los empleados, lo primero nos dimos cuenta que el grupo más privilegiado que acabo de nombrar era el que mostraba los niveles de satisfacción más bajos en la normalidad, paradójicamente. Es decir, aquel grupo de jóvenes de entre 20 y 30 años al cual nosotros le estábamos dando la mayoría de nuestros recursos en el capital humano, eran los que mostraban signos de menor satisfacción. Y agregado a esto, también era el grupo etario con mayores niveles de rotación. Lo cual era para nosotros toda una paradoja, era invertir muchos recursos en gente que estaba muy insatisfecha y también rotaba mucho más. Ese fue el primer signo de preocupación y de discusión interna respecto de qué estaba ocurriendo. Qué estaba ocurriendo, qué había pasado con los jóvenes, repito, hace aproximadamente 8 o 10 años. Por qué nuestra propuesta de valor como empleador estaba quedando en desuso o fuera de la línea de las necesidades que ellos tenían. Y a partir de esa situación, que para nosotros tenía por supuesto un costo, un costo que estaba asociado a la productividad, porque obviamente gente insatisfecha tiene menor equilibrio de productividad y también un costo asociado a la rotación, que lo hablábamos antes con Javier, también tiene un costo, que yo creo que Marcelo lo mide muy bien. Nos vimos ante la realidad de tener que hacer algo. Hacer algo era investigar a esta generación, tratar de entender el sistema de valores sociolaborales de esta generación. Para eso utilizamos una fuente muy grande, una muestra muy grande, que eran los 30.000, 40.000 jóvenes profesionales que se acercan cada año un milagro para tratar de ingresar a trabajar. Encuestamos a esos 40.000 jóvenes. Por otro lado, hicimos focus groups también con la gente que trabajaba en la propia compañía. Y así pudimos ir definiendo un rasgo y un sistema de valores laborales que nos definían también qué necesidades tenían estos jóvenes y lo podíamos contrastar con la propuesta de valor que nosotros estábamos ofreciendo. Y obviamente lo que encontramos es que la propuesta que nosotros estábamos haciendo no atendía prácticamente a ninguna de las necesidades que en ese momento ellos tenían. ¿Por qué? Porque el problema más importante que nosotros encontramos era que el mundo del trabajo se había desgrazado en el eje de las vidas sociales de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? En el pasado, para cualquiera de nosotros, por algunas excepciones, en la sala, el trabajo era el eje central de nuestras vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos construíamos socialmente alrededor del trabajo. Entonces éramos mi hijo el doctor, el ingeniero tal, el doctor, etc. Es decir, ese rol social que ocupaba el trabajo a partir del cual nosotros nos construíamos ya no existía más. ¿Por qué? Porque ese eje central se había desplazado y estaba ocupado también por un montón de otras cosas que antes no lo ocupaban. Mientras que en el pasado, la prioridad número uno en el trabajo, y a partir del trabajo nosotros dábamos sangre, sudor, lágrimas, esfuerzo, ya no era tan importante. Los jóvenes que nosotros habíamos encuestado, habíamos investigado y en los cuales habíamos profundizado, encontraban que ya el trabajo era una dimensión más en su vida, pero no el principal. Había otras dimensiones, como es el tiempo libre, como es la práctica de transporte, como es la interacción en redes sociales, como son los viajes, etc., etc., que tenían una importancia tan grande como la tenía el trabajo. Igual es la dificultad para una compañía como la nuestra, que vive, digamos, del capital humano o que genera ventajas competitivas a partir del capital humano. Que para un joven, para el cual el trabajo no es el eje central o no es lo más importante, también es menos relevante perderlo o conservarlo. Y como es menos relevante perderlo o conservarlo, los niveles de compromiso y los esfuerzos que nosotros tenemos que hacer para generar ese compromiso son muchísimos mayores. Porque estamos hablando con gente de que, por ejemplo, el trabajo es una variable más de muchas otras. Esa es la primera anécdota sobre la cual les voy a tratar de profundizar un poco más. La segunda es todavía más interesante. Y acá voy a ir a esta pregunta y a ese título, tratando de explicar un poco más de qué se trata. Por mi tarea, tengo siempre la responsabilidad de estar cerca, digamos, de los líderes de la organización, de los más altos líderes de la organización, y también acompañarlos en sus inquietudes, en sus dificultades, en sus cortocircuitos en la gestión, en sus cortocircuitos en el liderazgo. Y una anécdota muy corta, pero que es interesante, es que uno de los líderes principales de Latinoamérica estaba pasando por un momento personal bastante difícil, que era el que tenía internado a su padre en el hospital alemán. Realmente en la recta final, digamos, de su vida. Y en ese mismo momento le ofrecen un trabajo, un appointment en Londres, una nueva oportunidad en el exterior. Y obviamente es una oportunidad de la que hay poco a los argentinos, digamos, ¿no? Las compañías transnacionales, no existen tantos argentinos en puestos de liderazgo global para eso no hablar de una manera. Bueno, esta oportunidad surgía. Y en este contexto es que surge también la enfermedad del padre. Entonces, este líder, digamos, de la compañía, lo va a ver al padre en el hospital alemán, cuando sale se encuentra con su sobrino, que tiene 22, 23 años. Y después de alabar toda la carrera que había tenido, digamos, ejecutivos, que pocos argentinos llegan al lugar que vos llegás. Le hace esa pregunta. Ahora tío, contame, todo esto que vos hiciste, y vale la pena, digamos, de alguna manera marcar también cuál es el background de la vida de este ejecutivo. Había tenido ya dos divorcios, había tenido ya cuatro expatriaciones, había pasado periodos de su vida sin ver a sus hijos. Es decir, había un costado personal que no era, digamos, tan llano como había sido el camino profesional. Entonces, este joven le hace esta pregunta. Digo, todo bárbaro, ahora te vas en el hotel. Digo, ¿valió la pena? Y una pregunta tan básica, terminó despertando también un interrogante muy grande de esta persona que me acuerdo que el presidente me vino a hablar y me dice, la verdad que nunca me había puesto a pensar en esto que me dicen mis sobrinos. Porque he invertido 30 años en esta compañía, me he ido muy bien desde lo económico, desde lo profesional, pero nunca había parado para reflexionar qué había perdido en este camino. Y un poco esa pregunta y esa anécdota, de alguna manera, está asociada con ese segundo título que tiene que ver con el sentido del éxito. Que es, yo diría, el origen de las diferencias entre la generación y las generaciones previas. ¿Qué considera la generación y qué es el éxito y qué consideramos las generaciones previas que es el éxito? El sentido del éxito para esta generación no está asociada al éxito profesional o al éxito económico. No está focalizado en el largo plazo, en lo que voy a obtener en el largo plazo, sino en el presente. Nosotros podríamos hacer acá, cada uno de los que habláramos en esta mesa o quienes están allá, un juicio de valor sobre este valor laboral. Es decir, podríamos decir, ¿por qué piensan en el corto plazo y no en el presente? ¿Qué responsabilidad? ¿Por qué no en el largo plazo? Yo lo que trato de hacer es simplemente describir un sistema de valores. Porque en la medida que uno entiende un sistema de valores laborales, también puede preparar a su organización para acoger y recibir estos nuevos valores laborales. Entonces, las compañías hemos pasado, como os digo, por tres grandes etapas. Una primera etapa, hace aproximadamente diez años, en la cual invertimos muchos recursos cuando hablo de compañías, en general las compañías globales, hemos invertido muchos recursos en investigar a esta generación, en caracterizarla, en tratar de entender qué estaban viviendo. ¿Por qué? Entre otras cosas por los fenómenos que yo les comentaba que ocurrían, pero también por fenómenos todavía más complejos, como son las crisis internas que se generaban entre generaciones. Porque, una vez más, nosotros no somos una compañía como Google, que emplea solo jóvenes de 20 a 30 años. Somos una compañía multietaria, una compañía en la cual interactúan jóvenes de 20, no tan jóvenes de 30, y adultos de 40, 50 y 60. Y el sistema de valores laborales de una persona de 50 años, no solo que no es igual a la de 20, en muchos casos es contrapuesta. La gran dificultad que se producía, y se venía produciendo en esa etapa, era que los líderes de otras generaciones tenían muchísimas dificultades para liderar a los más jóvenes. Y eso generaba cortocircuitos internos que se producían en crisis de productividad, para llamarlo de alguna manera. Entonces, vuelvo a las tres etapas que para mí son más importantes y después quisiera retomar por un momento el tema del liderazgo de las organizaciones. Las tres etapas es esta primera que yo mencionaba, que es la de investigación y el reconocimiento. Hay una segunda etapa en donde las organizaciones empiezan a transformar sus prácticas, a transformar su cultura, a transformar sus sistemas de gestión, para de alguna manera poder acoger y desarrollar a los más jóvenes. Y hay una tercera etapa, que es en la cual nos encontramos hoy, que tiene que ver con la velocidad en la cual las organizaciones logran cambiar para poder recibir a estos jóvenes y a ser los más productivos. Entonces, en el momento en el cual nos encontramos en el mundo hoy, es un momento en el cual ya no se discute cómo son los jóvenes de la creación I, ya no se discute si tenemos que adaptar la compañía, sino que lo que se discute es a qué velocidad lo hacemos. La velocidad en el cambio de las organizaciones es lo que va a traer ventaja competitiva o desventaja competitiva. ¿Y por qué digo esto? Lo hablamos también antes de empezar esta charla. Ahora, cuando hablamos de los jóvenes de la creación I, no estamos hablando solamente de nuestros empleados, sino que estamos hablando de nuestros consumidores, de nuestros clientes. En la medida que nosotros no tengamos gente interna que entienda a los consumidores de hoy y del futuro, probablemente sigamos mucho más ineficaces compitiendo. Porque el presente es mucho más fácil de entender, pero pensemos en el largo plazo. Nosotros trabajamos con un instituto internacional que no es tan bueno y tan importante como el CARI, pero nos ayuda, que se llama The Futures Company. Es un team team, digamos, privado que trabaja en Estados Unidos que nos hace investigación de tendencias. Este Futures Company define, digamos, cómo va a ser el mercado, nuestro mercado, el mercado de consumo masivo en los próximos 20 años, y los mercados en general. Entonces, si uno empieza a pensar, por ejemplo, que en el mundo de consumo masivo, nosotros trabajamos en limpieza cosmética, limpieza, es decir, somos la segunda compañía global más grande del mundo de consumo masivo. Piensa que en 20 años no van a existir los supermercados, como dicen ellos. Es decir, la gente va a comprar solamente online, como está empezando a pasar ya en Estados Unidos y en los países desarrollados. Tiene que pensar que la compañía que tenemos hoy va a ser absolutamente distinta. Si no vamos a necesitar fuerza de ventas, si no vamos a necesitar fuerza de repositores, al punto de vista, ¿qué fuerza laboral vamos a necesitar? Si uno piensa en el futuro, este mismo Fintan dice que no van a existir los bancos, como los conocemos hoy, porque la gente no va a necesitar físicamente a las sucursales, a operar, sino que va a ser el 100% de las transacciones online. ¿Qué vamos a hacer con el mundo? Esto es solo un ejemplo para decir de qué manera va a cambiar el mundo en 20 años, que ya está cambiando en los países desarrollados y que en nuestro país… ¿Qué? ¿No dijiste a bateros? ¿Te viste bien o no? ¿Te viste bien o no? ¿Te viste bien? ¿Te viste bien? Sí, sí. Porque tengo una larga. Sí, claro. Entonces, si uno analiza ese mundo, también tiene que empezar a analizar qué fuerza laboral se va a necesitar y qué características va a tener que tener esa fuerza laboral. Y si yo llevo al extremo de pensamiento, tengo que decir que probablemente la fuerza laboral va a tener características que están mucho más similares a los jóvenes de la creación que a la mía, que dejaba sangre sobre lágrimas en 12 horas de trabajo todos los días y felices. Esta es la primera reflexión y de alguna manera es lo que yo quiero compartir con ustedes. Que tiene que ver con el cambio en la preconstrucción mental del modelo de éxito. Es decir, esta mirada sobre las dos columnas que tienen los jóvenes de hoy y que probablemente no teníamos nosotros en el pasado. Que tiene que ver con qué doy a una corporación, pero qué me saca también la corporación. Y ese trade-off ya no es tan fácil como el que existía en el pasado. ¿Por qué? Porque esta generación parte de la desconfianza. Aunque nosotros, digamos, nos cueste aceptarlo como compañía, desconfían. Son una generación a la cual se la llama apolitizada, pero erróneamente apolitizada. Yo la llamaría apartidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no milita en los canales tradicionales de la política, que son los partidos políticos. Pero está muy lejos de ser apolitica. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan los últimos grandes procesos de cambio social, se dieron con esta generación. La primavera árabe, donde los jóvenes de 20, 30 años a través de Facebook empezaron a cuestionar a los gobiernos dictatoriales de esa parte del mundo. Los indignados en España, donde empezaron también a través de Facebook y de movimientos de redes sociales a cuestionar al Estado español. El movimiento premundial en Brasil, que fue organizado por jóvenes y también a través de redes sociales para cuestionar el nivel de inversión en obras y delicias en Brasil. Es decir, si ustedes analizan los últimos fenómenos de cambio social, van a ver que esta generación de la cual hablamos está lejos de ser apolitica. Sí, apartidario, pero claramente con una orientación muy ligada a la política y muy ligada al cambio social. Ese mismo cambio social es el que le exigen a las compañías. Y ese disconformismo social, después podremos discutir una hora más de dónde viene ese disconformismo social. Yo simplemente trato de describir cómo son estos nuevos trabajadores, digamos, para llamar de alguna manera. Esta idea de cuestionamiento permanente también viene hacia las compañías. Se parte de la base de la no confianza. Pero no de la no confianza a las organizaciones empresariales, de la no confianza a ninguna organización. Ni a las gubernamentales, ni a las eclesiásticas, ni a las instituciones como el matrimonio. Es decir, las instituciones, tal cual las conocíamos, están cuestionadas por esta generación. Y por eso generan procesos, digamos, paralelos que tienen que ver con un mundo que a veces no es el mismo que conocíamos. Es decir, esta idea de que no se casan más. Que los chicos se van a vivir juntos y ya no se casan. Con esto lo que pasaba, ¿no? Socialmente no estaba sacada. Bueno, hoy esto es cada vez más normal. Esta idea de cuestionamiento a la compañía abiertamente. Es algo que obviamente nos pone a nosotros, que lideramos gente, grupos muy grandes de gente, ante muchos interrogantes y muchas dificultades. Que es cómo nos adaptamos y cómo adaptamos a nuestros sistemas para poder recibir a gente en la cual no confía en nosotros. La cual va a estar atentamente mirando a ver qué hacemos más para cuestionar. Y acá sí voy a poner el rol del líder, que lo había mencionado anteriormente. Miren el problema que tienen los líderes. Y acá ya me voy a poner uno siempre de las presentaciones, porque me gusta más charlarlo que ir siguiendo en tus favores con este dominante y qué conflicto que tienen los líderes. Lo primero a lo cual le acontecemos es a lo que nosotros llamamos la muerte de la jerarquía. ¿Qué significa la muerte de la jerarquía? El valor que tenía la jerarquía para nuestras generaciones. Que era el respeto por la persona que tenía más jerarquía, que tenía una posición dentro de la organización. Ya no existía. Es decir, los jóvenes de la generación I no respetan a una persona simplemente porque tenga autoridad. O porque tenga más jerarquía. Entonces los líderes tienen que liderar para la redundancia sin jerarquía. Sin el valor y el poder que da la jerarquía. Gran inconveniente o gran dificultad para quienes nos criamos con el respeto al valor jerarquía. Una vez más, no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy tratando de describir una realidad. A su vez, es una generación que como ha extendido lo que llamamos la emancipación, tiene el proceso de emancipación tardía. ¿Qué significa emancipación tardía? Se van de los hogares paternos, maternos, mucho más tarde que lo que nos íbamos nosotros. O porque nos casábamos antes, o porque nos íbamos a nuestro propio departamento, o lo que fuera. Es mucho más tarde este proceso. Entonces vemos jóvenes de 35 años que siguen viviendo con los padres. Este proceso de emancipación tardía trae otro fenómeno. Que es la extensión del vínculo paterno-materno por un plazo muchísimo más largo. Entonces los jóvenes que entran a una compañía a los 23 años, todavía mantienen vivo el vínculo paterno-materno. Y lo que le piden a sus jefes cuando entran a las compañías es la continuidad en algún sentido del vínculo paterno-materno. Que es el de contención, el de feedback, el de coaching, el de acompañamiento. Es decir, ayudame a manejar la frustración, ayudame a divertirme con mi trabajo. Una cosa muy interesante es cómo vivir en el mundo. Nosotros en el pasado vivíamos en el mundo en muchas categorías. El trabajo era desafiante, el trabajo era internacional, era local. Teníamos interfaces que eran importantes. Bueno, los jóvenes dividen al mundo del trabajo en dos grandes categorías. Lo divertido y lo aburrido. Lo que los divierte y lo que los aburre. Esa cuestión de la diversión, después si quieren nos vamos a charlar un poco de dónde viene. No es porque yo lo haya inventado, sino porque lo investigamos. Viene obviamente del desarrollo tecnológico temprano. No me quiero soltar el tema, simplemente quiero decir que esta idea de la diversión y el aburrimiento en el trabajo es muy complejo. Porque todos los trabajos y todas las tareas tienen desafíos rutinarios, tareas burocráticas. Y tiene otras que no, que son creativas. Pero fíjense la dificultad. Esa frustración mucho más temprana con el trabajo. O se frustran cuando se aburren. O se frustran cuando un jefe les da una orden en mal tono. Es otro desafío más para los jefe, que tienen que acompañarlos, coacharlos, entenderlos, etc. Y extender ese vínculo paterno-macar. Tercer desafío para los libres, que para mí es muy importante. La comunicación. Esta es una generación que por su construcción intelectual y mental en las redes sociales y en internet, cosa que no existía cuando nosotros estudiamos. Empieza a construir su proceso de comunicación de manera fragmentada. Si ustedes van al Facebook o al Chats, etc. van a ver que la comunicación es totalmente desarticulada. Hola, ¿estás? No, sí, claro. Ese modo de interacción es el que más tiempo les insume por día. Y por lo tanto, cuando llegan a una compañía, después de haber pasado por todo ese proceso de, entre comillas, de atomización comunicacional, se encuentran con procesos tradicionales como los nuestros. Es gente como nosotros, que para plantear una idea, hace una introducción, genera un nudo y llega a una conclusión. Bueno, eso en el proceso mental de los jóvenes sí no existe. Simplemente porque el formato de aprendizaje que han tenido es totalmente diferente al nuestro. Y entonces, lo que nos ocurre es que cuando ponemos a presentar a un joven de 25 años no lo entendemos. Básicamente no lo entendemos, porque no sabe articular las ideas como nosotros las articulábamos. Entonces, se para frente a un PowerPoint y empieza, bueno, no, nada, o sea, tipo, ¿entendés? Y les cuesta mucho estructurar ahora. La pregunta es, ¿qué son todos los que no tienen desarrollo intelectual? No, de ninguna manera. Porque si ustedes van a ver los Facebook, van a ver que tienen un desarrollo intelectual y emocional, quizás, mucho más virtuoso que el que teníamos nosotros. El problema es que las compañías no están preparadas aún para recibir a jóvenes que se formatearon en nuestro mundo, un mundo para el cual las compañías no estamos preparadas, porque nacimos siempre antes de Internet y siempre antes de las redes sociales. Entonces, la gran pregunta sería, ¿cómo logramos que estos jóvenes que vienen formateados y vienen de interactuar en su vida más temprana, con la tecnología y con las redes sociales, puedan también comunicarse de manera armónica en una compañía que está liderada por gente de otra generación? Bueno, retomando la idea de los líderes, fíjense qué complejidad, ¿no? Primero, no tienen el valor jerárquico para la organización. Entonces, deben posicionarse en un lugar que está al costado de la network, no ya arriba, sino al costado. Se los valora por cómo pueden trasvasar su conocimiento, o sea, la valoración del líder viene más por cuánto conocimiento puede compartir conmigo, de qué manera lo compartan, si lo hace de manera veloz y a través de la tecnología mejor, pero no hay un respeto jerárquico. Luego, hay una demanda de mucha mayor contención por parte de los jóvenes. Y tercero, hay cortocircuitos comunicacionales también. Bien, si a esto le sumamos lo que es la demanda de work and life balance, o sea, la demanda de calidad de vida laboral, que tiene que ver con lo que les comentaba al principio, que es, yo no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir. ¿Qué significa? Ok con el trabajo, me gusta lo que me ofreces, pero no me saques mi gimnasio, no me saques mi viaje, no me saques mi tiempo libre porque no estoy dispuesto a cerrarlo. El mundo es hoy, para lo mejor decir, no es dentro de 10 años. Entonces, tampoco están dispuestos a trabajar muchas horas de mano, están dispuestos a venir los sábados. Todo esto es una descripción para simplemente compartir con ustedes la dificultad de los líderes y las organizaciones para generar compromiso y también para generar productividad a los más jóvenes. Y de allí es que hemos intentado muchas respuestas. Respuestas diversas. Respuestas que tienen que ver primero con confrontar esas ideas, que no nos dio mucho resultado, con pelearnos contra esas ideas, que no nos dio mucho resultado, a pasar a un proceso de mucho más entendimiento mutuo, en el cual tratamos de trabajar mucho con los líderes, tratamos de trabajar mucho con los más jóvenes, para tratar de acercar las partes y que se puedan entender mutuamente a la hora de dialogar. Acá no hay gente buena o mala, o gente que quiere trabajar menos o más, o gente que no respeta a la compañía. Hay gente que tiene un sistema de valores laborales distinto. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para adaptar rápidamente a la compañía? Y ahí hemos tenido muchas respuestas. Respuestas desde el punto de vista organizacional, que tiene que ver con qué espacio de trabajo creamos. Nosotros tenemos un modelo de trabajo que se llama Jail Working, en el cual los jóvenes pueden trabajar al menos unos días, o en la semana de sus casas o del lugar donde estén, para esto se requiere de muchos objetivos y de mucha claridad en los objetivos, y obviamente de inversión tecnológica, que tiene que ver con que todos tengan laptops. Pero obviamente el mundo laboral va hacia la virtualidad, por varios motivos. El primero es el costo del metro cuadrado en las grandes urbes. Es decir, el costo del metro cuadrado de alquiler para las compañías en las grandes urbes está siendo cada vez más imposible. Si van a San Pablo, a Nueva York, a Santiago de Chile, a cualquier gran capital, hoy en el metro cuadrado es imposible de pagar por muchas compañías. Es muchísimo más barato tener trabajadores virtuales que puedan elegir su lugar de trabajo, incluir a su casa, que una oficina. Primer punto. Y el segundo punto es que estos jóvenes también prefieren trabajar virtualmente. Prefieren poder cumplir sus objetivos disponiendo de su propio tiempo y organizando su propio tiempo. Decir que haya tantas compañías, hoy las tecnológicas por supuesto, pero muchas otras, que estemos ingresando al mundo de la virtualidad como una ventaja competitiva. Y ofreciendo la virtualidad como un modo de trabajo como una ventaja competitiva. Insisto, para eso hace falta primero un cambio cultural que tiene que ver con aceptar no ver a gente en la oficina. Es decir, que es fuerte. Para todos los que venimos de otra cultura, entrar a una oficina un viernes, un martes, y ver muy poca gente, esto es un tema, tenemos que aceptar que si están en la casa están trabajando. Y el segundo es la inversión tecnológica, que es de qué manera nosotros compramos tecnología que nos ayude a trabajar virtualmente, generamos objetivos que sean muy medibles y de qué manera monitoreamos que realmente esos objetivos se encuentran. La segunda transformación grande que nosotros hemos hecho, además del trabajo virtual, tiene que ver con las prácticas de calidad de vida laboral, de balance en la vida laboral y profesional. Que tiene que ver con, no lo voy a describir todo, porque también tenemos que estar media hora más, que es las políticas de horario flexibles, en donde los jóvenes imponen también de un rango horario para ingresar, lo que llamamos el viernes flexible, donde los jóvenes trabajan hasta el viernes al mediodía. Y todo esto podría decirse que en un marco en el cual nosotros hicimos esta propuesta de valor, entendiendo que iban a beneficiar al negocio, porque digamos, no se olvide, pero yo tengo su pianeta, tenemos un negocio y tenemos responsabilidades por ese negocio. Entonces cuando nosotros implementamos esas prácticas siempre son planteando que no va a traer disrupciones para el negocio. Ahora, yo puedo hablar empíricamente, ya está a la altura del partido, y puedo contar que después de cinco años implementando muchas de estas políticas, el negocio en Latinoamérica ha tenido los sucesos más grandes, en la historia de Unilever, ahora. No soy tan ingenuo como para decir que gracias a la implementación de esos programas tuvimos los mejores resultados de negocio, eso sería una infinidad. Pero sí puedo decir que por la implementación de todos estos programas que estoy mencionando, no se vieron afectados los resultados de negocio. Eso sí lo puedo garantizar empíricamente. ¿Por qué? Porque consideramos que todos estos programas, sobre todo en los grupos más jóvenes, mejoraron la productividad. Entonces, los niveles de rotación bajaron, vos me preguntabas cuánto eran en Argentina, y en Argentina son muy bajos, son 3% en los niveles de rotación. En Unilever, que están bastante por debajo de lo que es el nivel de mercado, y así en el resto de Latinoamérica. Niveles de rotación más bajos, niveles de engagement, de compromiso cuando uno va a las encuestas también, bastante más altos y, por tanto, mayores niveles de productividad que acompañan. Gracias.